Música Creo que una de las mejores series que he corrido en mi vida fue una serie muy, muy linda la disfruté mucho lo importante es que me divertí eso fue lo fundamental por eso estoy muy contento creo que iba jugando prácticamente arriba del auto eso la verdad que me llena de alegría porque es el trabajo que hacen todos los chicos abajo del auto para que yo pueda ir tan rápido como fui recién así que nada, agradecido a toda la gente de Pergamino principalmente a los chicos que hacen un trabajo espectacular a Dani, a todos mis esponsores a toda mi gente, a toda mi familia la verdad que esto es gracias a ellos no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos Bueno, felicitaciones, buena victoria y sobre todo para no mantenerse lejos de Bergalo en la lucha por el campeonato No, sabíamos que él había hecho una excelente serie largando cuarto ganó la serie en la última vuelta la verdad que felicitaciones para él también muy buena maniobra y sabíamos los tiempos de la serie que las primeras vueltas eran rápidas después se complicaron con con el tema de de pelear la posición pero ya fuimos de la primera vuelta más rápido el equipo me venía avisando y y mantenimos mantuvimos el ritmo sobre el final no caímos cuatro décimas nomás de la primera a la última vuelta eso quiere decir que el auto está funcionando muy pero muy bien ¿preocupó eso de cuarto a primero en seis vueltas lo de Bergalo de cara a la final? estuvo una muy buena largada de cuarto a segundo y después se pasó un poquito Cristian Pérez al final de la recta se lo alcanza a meter por adentro en una muy buena maniobra pero nosotros sabemos que tenemos un auto muy muy pero muy firme los tiempos fueron mucho más rápido así que a seguir trabajando para mañana no, además te pudiste escapar eso te permitió un poco la pelea que tuviste atrás o el auto tuyo está un pasito arriba el auto mío bajando del tobogán y en la chicana porque hasta ahí veníamos juntos en la largada de ahí para adelante le hice una diferencia de cinco autos y en la entrada a la recta también le hago otra pequeña diferencia eso hizo que saliera la recta con una diferencia para que ellos no me agarren la succión y ellos molestándose obvio que me benefició para yo hacer mi serie tranquila y con los radio ideales ¿cómo fue la maniobra para superarlo para tomar la punta? no, la verdad que como digo siempre agarré una buena succión y eso es lo que lo que por ahí pude llegar al fondo de la recta con un poquito más de velocidad que él o sea, hace varias vueltas se le venía moviendo el auto y en esta se le movió demasiado era la última y bueno, aproveché lo venías probando justamente eso que se le venía moviendo pero no alcanzaba ¿en esta se alcanzó porque se le movió de más o porque vos llegaste mejor preparado? no, dos vueltas antes se le había movido también feo pero bueno creo que que por ahí volvió muy rápido y obviamente que tuve que levantar varias veces para que no nos toquemos estoy puntual del campeonato y es mucho lo que tenemos por perder si llega a pasar algo ¿cómo se llevó el viento? ¿cómo se pudo llevar durante todo el transcurso de la serie? no, creo que bien fue una carrera muy linda había mucho viento en contra pero bueno el Corsa va es tremendo lo que va por derecho prácticamente que no entrara en la succión así que nada felicitar también a todo el Pérez competición que hizo un trabajo fenomenal gracias muchas gracias a ustedes la verdad que muy complicada la primera curva no hay necesidad de arriesgarse de esa manera teniendo cinco vueltas y media y con el auto que tienen como para avanzar pero bueno son carreras se dieron así gracias a Dios nosotros pudimos recuperarnos quedándonos cuartos y avanzar con la succión y poder ganar la selva ¿cómo fuiste digamos entre comillas víctima de ese enriedo que se dio que después bueno tuviste que remarlo desde atrás? la verdad que no sé bien todavía ni quién me pega pero yo vengo haciendo mi radio trato de entrar en la bajada y siento que me pegan el golpe de costado y me cruza todo el auto y bueno ahí quedo regalado y por suerte podemos entrar a la pista de nuevo pudiste volver a la pista pudiste recuperar posiciones y pudiste quedarte con la victoria ¿cómo fue el avance? sí la verdad que tengo un gran auto este circuito aparte permite hacer muy buen trabajo de su opción se dio que hice un muy buen relanzamiento pasé dos autos ahí en esa en esa vuelta y después bueno quedé con Julián que hicimos una gran serie en las dos vueltas que quedaban muy limpio los dos y bueno gracias a Dios se me dio a mí ¿aprovechando la succión de Julián? sí, sí por supuesto aproveché la succión de él a full y pude pasarlo y después bueno creo que hice todo bien como para hacer una pequeña luz y a él en la última vuelta no le alcanzó ¿Hubieras podido mantenerte adelante con este tema de la succión si hubieras quedado puntero después de enriedo? no creo un circuito que largar adelante no te garantiza nada yo creo que hay que ser muy inteligente a la hora de succionarse y bueno el que hace mejor esa parte es el que gana